Esta es Omega Estéreo Bien, son las 7, 7 minutos, continuamos Bueno, don César, ¿por qué no ha podido ir el magistrado Arrocha a Gunayala? Bueno, el magistrado Arrocha dice que no tiene transporte aéreo para investigar el caso del diputado Arkesio Arias No ha podido llegar a la comarca Gunayala, específicamente al sector de Ustupu, ¿verdad? En Ogotsukun, así es que se denomina esta área allá en la comarca Gunayala Así que recordemos que Ormedo Arrocha es el fiscal del proceso que se le sigue al diputado por este circuito Arkesio Arias Y él no ha podido trasladarse a esta comarca Gunayala por falta de transporte aéreo Según informó la Corte Suprema de Justicia Según la Corte, se le solicitó el apoyo al servicio aeronaval, al Senan, con aeronaves Para poder trasladar al fiscal y avanzar en las investigaciones sobre este presunto abuso sexual Denuncia que se presenta entonces contra el parlamentario del Partido Revolucionario Democrático Así que el Senan, la respuesta fue que sus aeronaves estaban en mantenimiento ¿Cuántas naves tiene el Senan? El detalle es que el servicio aeronaval Don Juan de Dios tiene 25 aeronaves Entre aviones y helicópteros Entonces yo me quedo pensando entre 25, las 25 no funcionan Las 25 están en mantenimiento al mismo tiempo ¿Con qué patrullan las costas y el Senan? Exactamente Si todas están en reparación Porque cuando yo me enteré de que no podía irse Bueno, será que va a alguna de las islas que de pronto hay algún impedimento para aterrizaje Por el tamaño de las aeronaves y las pistas de aterrizaje Pero después me enteré que era Ustupu Y Ustupu usted puede aterrizar en avioneta O puede aterrizar, tiene helipuerto también, puede aterrizar en helicóptero Sin ningún problema El detalle aquí es que al parecer entonces no hay aeronaves en el Senan Para trasladar al magistrado fiscal para investigar La Corte Suprema de Justicia dijo posteriormente entonces Que tramita un boleto aéreo Será a través de una compañía privada aérea Para trasladar al magistrado hasta la comarca Gunayala Bueno, esto atrasa un poco al fiscal don Mario en su investigación Pero creo que hoy mismo se va a trasladar a esa zona No sé si por helicóptero o por avioneta Pero según nos da a conocer César Ese pueblo es moderno, tiene pistas de aterrizaje y helipuerto Lo aconsejable es que lleve también el asesoramiento de médicos ginecológicos Y hasta de traductores Porque no todos hablan correctamente el castellano en esa zona Si es que él va a recabar declaraciones Para que pueda fortalecer la imputación Ya programada Bueno, la audiencia de imputación está programada para mañana viernes Va a ser difícil que pueda cumplir Aún si hoy llegara a viajar Luego tiene que procesar La información que ahí seguramente va a recopilar De modo que yo creo que este es asunto de la próxima semana Por razones de tiempo, ¿no? Yo pienso, don Mario, de que Esa audiencia no se va a dar mañana Exactamente Y no precisamente porque el magistrado no haya ido a alguna yala Sino por otra causa, don Mario De que Arquecio Arias cambió de abogado Así ahora es Álvarez Y designó a Ángel Álvarez Quien a su vez inmediatamente Pidió la separación del juez de garantía Harry Díaz Del conocimiento del proceso Para que le designen Otro juez de garantía que no sea el fiscal Díaz Ajá Y lo hizo en función a lo que establece el artículo 50 De El código procesal penal En donde, pues, don Mario Están las causales De impedimento o recusación Y esto dice que los jueces Podrán apartarse del conocimiento de la causa O ser recusados por las partes Cuando existan conflictos de intereses O motivos graves Que atenten con su imparcialidad Como las relaciones de parentesco también Convivencia, amistad, enemistad Y comerciales con algunas de las partes O cuando pueda existir un interés En el resultado del proceso O cuando haya intervenido con anterioridad en el proceso Y siempre que haya un temor fundado de parcialidad Pero, ¿cuál de estas causales Es la que identifica el abogado del diputado? Bueno, no tengo la petición Pero yo presumo, don Mario, que es la de enemistad Entre El abogado Ángel Álvarez Y el magistrado Harry Díaz Ajá, como se vio en el caso Martinelli Correcto De ahí, don Mario, nació esta diferencia Cuando esto El abogado Ángel Álvarez decía que Harry Díaz tenía que imputar A Martinelli Y no lo hizo A diferencia de lo que se está viendo Ahora Exactamente Que si empieza por la imputación de cargos Amén de que Harry Díaz como fiscal Excluyó A Ángel Álvarez del proceso Cuando este representaba a Miguel Antonio Bernal A Zulay Rodríguez y otros Por el hecho de que Al momento de que el fiscal Presentó su escrito de acusación Ángel Álvarez dentro de los cinco días Que da la ley No presentó Su escrito, don Mario De adhesión a la querella De De adhesión a la Acusación De Ángel Álvarez Y tampoco presentó su querella Autónoma Ajá Es decir En el nuevo sistema penal Acusatorio Hay un momento En medio del proceso En donde El abogado Querellante O denunciante Tiene la oportunidad De entrar en el proceso En esa fase intermedia Concluida Ajá Y parece ser que Según Díaz Álvarez no lo hizo Y por esa razón lo excluyó Eso también originó Otro conflicto Así es En pocas palabras Entiendo, don Mario Que esa audiencia No se va a dar mañana Sí, porque primero Tendría la corte O la sala Resolver Esta Esta recusación Esa solicitó Una recusación Bueno En el plano Del debate Constitucional Esto parece Estar pasando De saco de gatos A patio limoso Porque Las Innovaciones Propuestas Por algunos diputados Tienden A modificar No solamente La constitución Vigente Sino el código De familia En unos casos Las leyes Migratorias En fin Hay una Diversidad Casuística Que Va a motivar Que No pueda Cumplirse Posiblemente El Término De la fecha Para concluir La sesión Extraordinaria Convocada Por el órgano Ejecutivo Nosotros Con César Estando Juan de Dios Ausente Coincidimos En decir Que el tiempo Era muy estrecho Para una Reforma De tanta Dimensión Y que Lo realista Sería Que En las sesiones Ordinarias Con el debido Tiempo Se Discutiese La aprobación O rechazo De algunas De las reformas Constitucionales Propuestas Eso es lo realista Pero todo indica Que Por ejemplo Que ante propuestas Para que la Constitución Reconozca El matrimonio Entre hombres Y entre mujeres Eso Conlleva Modificaciones Radicales Al código De familia Y a otra Cantidad De normas Ya Codificadas Pero ese tema Va a entrar Dentro de las reformas Aquí leo Aquí leo En Metro Libre Dice Que el Estado Reconozca Solo el matrimonio Entre hombre Y mujer Y también El otro sentido Aumentar La pena máxima A 70 años De cárcel Y que solo Sean reconocidos Como nacionales Los hijos De panameños Y no así Los extranjeros Nacidos en Panamá Garantizar La educación Gratuita Universitaria Son algunos De los Primeros Aspectos Que está Anticipando Más tiempo Para debatir Las reformas Constitucionales Añádele En la percepción De que Hay diputados Del partido De gobierno Que Han podido pasar De la palabra A los puños Ya también Claro Si Los que tienen El liderazgo De la asamblea No se ponen De acuerdo Entre ellos Que le queda Al resto Del país Que no conoce Las reformas Constitucionales Y esto Como bien lo dijo Miguel Antonio Bernal Puede llegar A la sepultura Definitiva En el referéndum Yo pienso Yo pienso Que esas Reformas No van A pasar Eso es lo que Pienso Por muchas Razones Si porque Esto debió Dirimirse En la asamblea Constituyente Paralela Es que También Don Mario Para que haya Una aprobación Popular El gobierno Tiene que hacer Un milagro Realmente En la economía Nacional Para que la gente Se sienta cómoda Contenta Y satisfecha Con el nuevo gobierno Con el buen gobierno Como lo llaman así Y Don Mario Ya la gente Está diciendo Que no han notado Cambios entre Varela Y el actual Es decir Ha habido un puente Nada más De cambio de gobierno Pero no ha habido Un cambio Radical y profundo En donde Quede demostrado De que El nuevo gobierno Viene con Otra línea Otras intenciones Y resolviendo De otra manera Lo que el gobierno Varela No pudo resolver Todo eso va Don Mario A colisionar Exacto Con las reformas A la constitución Además El panameño De a pie O la panameña De casa Se sienten Heridos Por la inseguridad Y también Por el desempleo Eso es parte De los problemas Que no se ha podido ¿Cómo obligas tú A un nuevo ciudadano A que vote A favor de las reformas Cuando él No tiene Ingresos No tiene trabajo Y forma parte Inevitable De los Ni ni No y aparte De eso Muchos de ellos Ni siquiera Irían A las urnas Don Mario Porque no les interesa Por eso te digo Eso puede producir Que la concurrencia A las urnas No esté En proporción A la trascendencia De las reformas Constitucionales Y lo que van Dicen Que algún día Lleguen a aprobarse Vamos a una pausa Don Daniel Y volvemos A las urnas A las urnas De las urnas Culin A las urnas Por eso te love De las urnas Erenda